Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE, siempre llegamos, si no hay escuelas, hasta allá vamos. Saber que puedes enseñar a un niño, que lo puedes ayudar a aprender y a sacarlo adelante, es una de las mayores satisfacciones. No importa lo que suceda y lo que tengas que enfrentar, siempre seguir adelante a pesar de lo difícil del camino. La tarea educativa es perseguir un objetivo hasta llegar a la cima. Vencer tus miedos y lograr aquello que te propusiste desde el principio. Para mí, ser líder para la educación comunitaria de CONAFE, representa una gran experiencia que te cambia la vida. Te cambia la vida para siempre. No importa. No importa. No importa. Para mí, ser líder para la educación comunitaria. Sí. 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 Gracias por ver el video.